hola amigos buenos días este yo me vengo despertando voy a sacar aquí a mis mascotas y pues les platico que este va a ser creo que es mi segundo blog para el canal de youtube me regalaron un pequeño cambio de look muy sencillito me van a peinar y me van a maquillar y pues ahorita voy a desayunar algo para aguantar el tiempo que tengo que estar allá con Giorgio y pues bienvenidos esto es el canal de Pili Pancor su canal hola pues ya nos vamos tenemos la cita ahorita a las 11 de la mañana yo este pues ya me bañé ya medio se me secó el cabello pero pues yo creo que ya me lo van a secar porque me van a peinar así que pues este vámonos este el estudio de Giorgio está en avenida Lázaro Cárdenas este pasando lo que es el seguro popular después llegan al 12 como si fueran al oapas por ahí está una nissan entonces Giorgio está justamente en frente de la nissan para después que ustedes vean los resultados y les gustan y quieren visitarlo pues ya saben dónde está en este espacio aprovecho para decirles que aquí debajo en la caja de descripción les he dejado la liga que los va a mandar al vídeo de la productora iris es un canal de youtube al cual se pueden suscribir porque tiene contenido muy interesante y esta vez les trae una versión de mi mismo vídeo de mi cambio de look pero desde su profesionalismo mucho mejor editado mucho mejor producido así que los invito a que se pasen para allá bienvenidos amigos a una edición más de nuestros cambios de look el día de hoy vamos a ver unos ojos ahogados para profundizar una mirada y una renovación de cabellera veamos el resultado pero también para que se note por que no sea como el despunte en recto Ay, mira mi velero Amigo, ¿esperamos el todo? Sí Déjame sacudir una vez todo esto Hola, pues ya me quitaron lo mal tratado del cabello Y me hicieron este lindo peinado que son unas ondas Ahorita vamos a proceder al maquillaje Ya para que se me quite esta cara de fantasma que traigo Y pues, seguimos viendo aquí el proceso ¿Tres, dos, al arco? Full de Benefit Todas sus paletas son de Anastasia Beverly Hills Olgo Smart En A Girl Este es más barato Big girl Delir es más cara Este es un carro ¿Cómo te están atendiendo? Perfecto No, pero es que yo no voy a salir mi voz Dilo La atención es muy buena, son muy amables Te aconsejan un chorro, te dan un chorro de tips Para cuando tú te vayas a tu casa Sepas pues cómo estar peinando A mí ya me explicaron que las ondas van hacia atrás Me explicaron también los cuidados con mi tipo de cabello Más o menos ahí por encinita Él pudo detectar mi tipo de cabello Y pues ya me dio unos contactos para mejorar todo lo que es por cabelludo Este, cuatro veces lavarlo a la semana La verdad es que el espacio está muy bien Está muy cómodo La iluminación está muy bonita Tiene buena vista Está agradable porque es cómodo Y está muy bien diseñado y muy bien decorado Son súper amables también No sé si ya lo dije Pero la verdad es que sí te sientes muy muy cómodo Además de que no son precios exageradamente excesivos Hay compañías o hay estudios donde te cobran muy caro Y la verdad es que la atención no es tan buena Y la calidad de su servicio tampoco es tan buena Así que pues Jorge Duarte es una de las mejores opciones Aparte de que está súper céntrico No hay pierde Está aquí en Avenida Lázaro Cárdenas Casi enfrente de la Nissan Autocom Aquí en la esquinita en el segundo piso Así que pues están invitados Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya, este es el resultado La verdad es que yo quedé feliz Este es mi Smokey Eye con color Que está precioso Si se fijan pues resalta muchísimo el ojo Mi ojo que es pequeñito Se ve mucho más grande También las pestañas postizas Me dan una mirada muy impactante El peinado me encantó Las ondas están preciosas Felicidades y muchas gracias A Jorge Duarte que hizo un maravilloso trabajo Y les vuelvo a repetir Vénganse para acá Porque es una excelente idea En cuestión de maquillaje En cuestión de peinado También aquí ponen uñas También aquí hacen tratamientos Y la verdad es que está súper céntrico Te tratan súper bien Súper cómodo el espacio Te dan tips Y pues muchísimas gracias nuevamente Gracias a ti Ojalá y nos veamos por acá pronto Por aquí al finalizar Les voy a dejar una listita Un flyer con todo lo que ellos hacen aquí Para que se den una vuelta Nos vemos Gracias Nos vemos aquí en Pioridad Con Marisa Bellaneda Y Jorge Duarte Nos vemos a la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.